hamburguesa wellington me encanta la hamburguesa wellington la mejor hamburguesa lo que tiene trabajar con millenials siguiendo la teoría del bueno con bueno si el filete wellington está bueno y la hamburguesa está buena hamburguesa wellington va a estar del carajo vas a coger una carne picada de ternera de calidad a la que le vas a echar sal pimienta negra a saco un montón mostaza en grano un par de cucharaditas una cucharadita de alcaparras con un poquito de juguito y para terminar un toque de cebolla frita bien junto que no haya una sola parte de la hamburguesa no tenga de todo y cuando lo tengas bien mezclado vas a dividirla en dos las aplastas bien que se estiren y vas a coger ahora un queso cremoso el que más te guste yo he escogido una torta del casar que me flipa le quito la tapa esto es quita el papel y en una de las hamburguesas haces un pequeñito como un pozo y vas a coger el queso y se lo vas a poner por dentro este queso es bestial cogete ahora unas ciruelas pasas corta de las bien finitas bien finitas y se las pones encima del queso importante tenga por todas partes coge la tapa y vuelves otra vez a presionar bien llegado a este punto lo más importante es que los bordes se queden bien cerrados hasta aquí te flipa pues vas a ver lo que se viene ahora cecina de vaca ahumada esto es un festival le vas a colocar una loncha encima otra por aquí le das la vuelta y le colocas otras dos lonchas más y vamos ahora con la masa el hojaldre es una de las masas más cabrones de hacer pero por suerte cada vez hay más masas de buena calidad ya hechas búscate una si es ecológica mejor y que esté hecha con mantequilla no con margarina la estiras bien cógete un huevo lo cascas le pones un buen toque de pimienta y lo bates esto va a ser el pegamento para el hojaldre vas a empezar poniendo un poco alrededor coges el hamburgueso te lo colocas en el medio traes una de las mitades hacia ti otra la llevas hacia adelante que se peguen bien aprieta bien los bordes lo cortas un poquito de margen lo aplastas un poquito con los dedos lo vuelves a pintar con huevo y lo doblas otra vez haz lo mismo con el otro lado aprieta un poquito ponle más huevo y lo pegas hacia arriba dale la vuelta las esquinas hacia adentro cógete ahora uno de los recortes que te quedaron de hojaldre calcula más o menos el ancho la hamburguesa cortas y vas a hacer varias líneas paralelas de cortecitos discontinuos por todo lo largo así y ahora por la parte que tenía el huevo lo vas a pegar empezando por el final de la hamburguesa y vas a tirar un poquito hacia ti formando una red de agujeritos le vas a poner ahora huevo por encima le pones un toquecito de sésamo crudo por encima y un toquecito de azúcar moreno corta el papel y lo vas a cocinar el tiempo y temperatura que te mande la marca de hojaldre normalmente son los 200 220 grados aproximadamente entre 20 y 35 minutos el olor es acojonante está sólida bien prieta es una flipada al loro porque esta es tu nueva hamburguesa favorita seguro y ahora parten al medio con cuidado y prepárate a disfrutar del saborazo de la carne junto con la cecina el queso el dulcecito de las ciruelas tremendo y al que no le guste esto es que no le corre sangre por las venas hamburguesa hamburguesa y 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